hola amigos de youtube bienvenido a mi canal adicto los perfumes buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentren como siempre digo un abrazo bien fuerte a todos mis hermanos hispanohablantes donde quiera que se encuentren a todos los que vean el vídeo en el día de hoy en el futuro un millón de gracias por el apoyo gracias gracias mil bueno como vieron el título la miniatura del vídeo le vamos a hacer un box y primeras impresiones rápidas lo iba a hacer de una forma pero lo vamos a hacer de otra le voy a enseñar el perfume que le vamos a hacer un box y voy a contar el vídeo le voy a dar un uso unos días y luego le voy a decir qué perfume porque realmente no conozco qué perfume cuál está inspirado se lo compré a una amistad mía que si me está viendo de aquí gracias por vendérmelo entonces no me quiso ni decir de que este de cuál estaba inspirado le doy la primera impresión y luego volvemos con con el vídeo pero antes de nada le quiero decir que ahí con él mismo con voy a tener en el sitio online me encasar a fragancias puntocom unos discas de 30 mililitros miren van a ser así este por ejemplo está inspirado en en crie aventur entonces lo que voy a hacer es que los voy a probar y después cuando haga la reseña pero 30 mililitros fenomenales bueno cuando vaya en la otra parte ahí les explicaré mejor tengo este son varios son varios que los voy a tener en el sitio online este está inspirado en baccaratruz 540 igual 30 mililitros bueno eso después lo vemos ven 30 mililitros este en savage este está inspirado en megamares de orto parís se quiere decir que voy a tener varios discas en el sitio online casanafragancias puntocom de 30 mililitros y a un precio fenomenal fantástico pero bueno eso lo hablamos después en la otra parte vamos para el unboxing que estoy intrigado en ver a qué huele este perfume es de la casa hay nash y el perfume se llama eclat de mer la cajita de cartón yo no tengo de esta casa ningún perfume estaba fijando media atrás que dice que son perfumes hecho fragancia hecho en francia y ensamblados en dubai dice aquí atrás aunque esta casa está en eeuu pero por lo que veo es una un mix de hecho en francia y ensamblado en dubai quiere decir que es una colaboración francesa árabe entonces vamos a ver viene así por fuera en una cajita de cartón viene su nailito aquí vamos a ponerlo aquí vamos a quitarle el nailo y lo vamos a quitar vamos suave suave no te vuelvas loco dale suave aquí le estamos quitando el nailo no es que estoy 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 emocionado porque quiero saber a qué huele por medio lleva otro vuelo dime qué entonces aquí lo abrimos es de cartón ya digo nunca había tenido uno de estos vamos a abrir con mucho cuidado y abre así miren las botellitas viene ahí apoyadito la botellita bien bonita no es nada del otro mundo el cap es como plástico plástico y vamos al spray el spray buenísimo uff jaja no ya ya me dijo la ya me vino un fútbol es potente potente es que no tengo ni que es para esprayármelo en piel uff vamos a esprayar el spray buenísimo rapidísimo cítrico jengibre ambroxan bastante ambroxan un toque de neroli madera está rico 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 adicto clon de cuáles te lo dejo para la segunda parte ahora vamos que vamos a hacer fenomenal vaya me encantó por eso él sabía a lo que a lo que se traía y me dio llévatelo cógelo y pruébalo y dime fenomenal fantástico que vamos a hacer ahora lo voy a hacer la prueba varios días y entonces después le digo clon de cuál es inspirado en cuál es cuánto dura esté la duración proyección todo eso lo dejamos para la segunda parte que se la vamos a traer en estos días nos vemos bueno buenos días estamos de regreso después de dos días de haber hecho el unboxing las primeras impresiones entonces ahora vamos a proceder por la segunda parte del vídeo cuando señala en la primera parte señalos dican esto que tenemos que son que van a estar disponibles en la página online de este servidor casana fragancia puntocom son 30 mililitros miren 30 mililitros de perfume adicto pero 30 30 mililitros cuántos spray trae esto trae más de 300 spray de perfume que cantidad más o menos en los que viven eeuu que conocen la casa duda que son así más es lo mismo este por ejemplo está inspirado en baccaratau 540 al extracto miren el cap es de plástico el spray vamos a esprayar aquí para que lo vean miren no es rolón es spray buenísimo pero bueno este perfume tiene un olor este el el la no se toma todo esto lo aprobado todos estos días en mi casa mi nuera mi mamá bueno para que esto está riquísimo pero rico 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 30 mililitros adicto pero cuánto lo va a vender cada dican de esto va a costar en el sitio online mío casana fragancia puntocom 13 dólares 13 dólares y el envío aparte pero 13 dólares va a costar por 30 mililitros que parece que es un batazo tenemos también este que se llama kioto este está inspirado en uno de tiziana terence si te gustan los perfumes florales frutales miren 30 mililitros igualito atomizador fenomenal este perfume riquísimo frutal rico pero rico 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 miren si no se tomó todo esto aquí la mezcla esa de baccaratau con el frutal ese se tomó todo esto que también tenemos para no explicar los todos porque son varias varios perfumes tenemos uno e inspirado en blue de chanel igual la duración de esto no puedo decirle que dura no sé qué qué sé cuándo porque fueron dos días se lo daba a las personas los estos dos el el de aventur tenemos uno de aventur fenomenal porque es un aventur pero no tan frutal de piña es un aventur más ahumado miren lo que se llama así aventur es árabe son todos árabes son de emper con grandeo la casa en perigrandeo miren el spray buenísimo buenísimo está este está en la inspiración de blue de chanel está que rico está este este de de aventur también fenomenal están los dicas se lo digo sinceramente pasen por allí que no se van a arrepentir tenemos el de de dior savage tenemos baccaratau también por si no te gusta el extracto que es muy potente y muy fuerte tenemos el más suave que no es el extracto tenemos una inspiración buenísima de de lo que es el perfume mega mare de orto parisi está bueno bueno no está buenísimo pero está bueno bastante buen parecido 30 mililitros económico te aplica quieres ir a salir a llevarle el pan a la vecina pero no puedes echarte perfume en la casa porque tu mujer te dice donde tú vas tan perfumado te echaste el rolón este en el bolsillo o en la parte de atrás del bolsillo pantalón y saliste caminando igual que si era una chica porque tenemos también de las para las chicas que ven el canal tenemos como tres o cuatro días no quise traer todo eso aquí este está riquísimo porque éste está inspirado en la vida es bella esto tiene un aroma fantástico y riquísimo pero floral riquísimo también el spray vuelvo a repetir nada de estos rolón bueno ya lo saben pasen por el sitio online mío esto no es que hay una cantidad el hombre no hasta que se acabe los que olor más rico tiene es el lobel y feng para una chica si me estás viendo allá y quiere regalarle algo a tu novia 30 mililitros este perfume 32 dólares está fenomenal bueno qué les quería decir antes de traerle la reseña del último perfume que tenemos quiere yo que yo personalmente le quiero dar las gracias a todos los que han pasado por el sitio online mío casanafrancia puntocom porque increíblemente las ventas siempre es constante no paran se venden eso es un gran apoyo aunque ustedes no crean cada vez que ustedes visitan mi sitio online es un apoyo para este servidor porque para seguir trayéndole perfume los perfumes son caros y traer reseña hay que estar siempre inventando así que gracias 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 a todos los que han pasado por el sitio online bueno entonces ahora vamos para la reseña que sé que muchos estamos esperando adicto pero ya no hable de los dicas me tiene el loco aquí estoy esperando bueno vamos para la reseña de éste que es éste de la casa hay nach que se llama el club de mar aquí pueden ver la caja es clave de mer una cosa este perfume lo dije en el unboxing y lo vuelvo a repetir aquí atrás lo dice fragancia hecha en francia y ensamblada en dubai y se vende en eeuu no sé es un mix de tres países pero está elaborada en francia y ensamblada en dubai ahí lo pueden ver ahí lo dice clarito para que no quede duda que viene apoyadito aquí bien bonito yo no tenía ninguno de esta casa y vamos a esprayar ese aquí ya llevo los dos días usándolo miren el spray fenomenal este perfume está riquísimo 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 cuánto me costó a mí me costó 40 dólares ya lo dije se lo compré un amigo salida le voy a decir rápido cítrico jengibre me lo conozco de memoria porque tengo otros más el té negro ambroxan neroli y algunas maderas pero lo que más vas a sentir ese ese cítrico con jengibre el té negro el ambroxan entonces cuando seca se queda un perfume cítrico jabonoso en mi piel es así súper natural nada nada sintético fenomenal duración cómodamente más de ocho horas estela sale la primera en la proyección la primera hora sale potente potente va pero vas a ir sintiendo todo el tiempo esa ráfaga fenomenal esté la duración proyección al precio que lo cogí son 70 mililitros déjame verlo de nuevo 75 mililitros fenomenal adicto pero clon de cuál es bueno es clon de imagination de louis vuitton pero fenomenal está si te gusta essence de blanc que lo tengo aquí no verá lo mismo eso es cítrico neroli ponerlo aquí cítrico neroli el té negro ese ambroxan toda esa carga no era si le gusta ese es de blanc que esto es una bomba de perfume en mi experiencia personal es una bomba de perfume pero qué pasa que es ende blanc está muy difícil de conseguir y si lo consigue creo que en algunos lugares está caro entonces este es igual si te gustó lux visión que lo traje en mi tienda online pero ya no hay y está desaparecido no aparece está perdido este es el mismo aroma que ese es de blanc y este es otro aroma igual son tres inspiraciones de imagination de louis vuitton que quiero decir con eso este perfume está riquísimo se tomó todo esto aquí aquí hay una mezcla de perfume porque hay aquí al proyecto eso de aventura de baccarat ru aquí es un aroma fenomenal un layering en el espacio aquí fenomenal lo que quiero decir es que si estás buscando essence de blanc porque estás loco por tenerlo porque me gusta imagina hecho pero imagina hecho vale 350 dólares súper caro entonces pero no lo encuentra y si lo encuentra está súper caro entonces o también te gustó este lux visión de asten este de asten y este es de france world pero también está perdido bueno este yo no lo tengo el sitio online ya yo no tengo ninguno de estos en el sitio online pero lo que quiero decir es que si te encuentras este que es el que más está abundando ahora cómprate este no te complique la vida que este dure tres horas más que este dure dos horas más que este sí si tengo que decirlo estos dos son dos bestias en duración duran cantidad pero aquí vas a tener los ocho horas más de ocho horas sin problemas estrela duración proyección súper natural nada de alcohólico fenomenal riquísimo entonces cómprate este de la casa hay nas que se llama este de mer yo le dejo el nombre por ahí porque tengo que estar leyendo y alejando la mano no sé si es que me hace falta el pejuelo o una mano más larga entonces te compras este miren la botellita lindísima pero la botella no es lo que me interesa es el aroma está fenomenal más de ocho horas el spray buenísimo el aroma igualito más de un 90 por ciento igual a imagination de louis butón que a veces que algunos pueden ver el vídeo dice pero cómo va a parecer diferencia muy poca pero la diferencia más grande de un perfume que sea un plan es que el original vale 350 dólares y este a mí me costó 40 entonces yo con este hago el mismo el mismo me hace la misma función que me hace el perfume de 350 dólares nadie lo va a notar voy a estar oliendo riquísimo época primavera verano otoño invierno porque esto es 4 por 4 el año entero es más masculino que femenino sí pero fenomenal entonces adicto me lo recomienda se lo recomiendo 150 por ciento de este perfume está rico 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 pero riquísimo si se te está acabando el sendeblanc porque ya no aparece o este no lo has encontrado no has encontrado esto no te preocupes cómprate este y ya resolvite el problema a mí me encanta los voy a disfrutar los tres muchísimo nada más que me dijeron coger mira a ver qué tal que a cuál se parece al momento con los para ellos bueno espero que les haya gustado el vídeo en el día de hoy como me apoyan a mí como siempre digo el like que es muy importante para que este vídeo se le otras personas lo vean y en vez de estar gastándose tantos de dinero vayan y compren unas alternativas a esta que ese es el objetivo del canal desde que se creó crear una comunidad que todos nos ayudaron uno a los otros y estoy súper agradecido con ustedes entonces ese es el objetivo si lo puedes compartir mejor todavía te lo voy a agradecer mucho déjame tu comentario abajo como siempre digo que el comentario de ustedes es el más importante tienes el de aster luz vision cuéntame tienes el sendeblanc cuéntame tienes este de aynash cuéntame que a lo mejor lo tiene los tres y me y me compartes y tiene la misma opinión mía que son idénticos son muy parecidos entonces comenta abajo si no estás suscrito suscríbete al canal que va a ser de un gran apoyo para este servidor para seguir trayendo contenido al canal como me apoyas a mí así dándome el like suscribiéndote al canal comentando que no se lo olvide pasen por el sitio online que no se van a arrepentir de las compras de esos dicas a 13 dólares fenomenal gracias por el apoyo gracias 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 sean positivos nunca negativos a lo que vayas a hacer hoy no mañana que mañana no sabemos lo que nos depara solo nuestro padre celestial que pase un excelente día esperen nuevo vídeo de los perfumes bye bye y